Que yo quiero ser contigo Lo que es el mar a los peces Lo que es la brisa al verano Lo que es la vida a la muerte Lo que es un niño a las sombras Lo que el pirata es el tesoro Lo que el mar y el puerto Que yo quiero ser por siempre Lo que tu boca al misterio Como yo, que soy una cometa al viento Unido al hilo de tu cuerpo Besos de nubes y algodón Como yo, pequeñas sonrisas sonoras Si son tus ojos los que asoman Al balcón de mi corazón Al balcón de mi corazón Yo quiero ser de repente Ganadito pa' tu miedo Lo que el agua a la simiente Lo que el labro al enfermo Lo que el cielo a las estrellas Lo que la sangre a las venas Lo que un libro a las palabras Yo quiero ser de repente Yo, que soy una cometa al viento Unido al hilo de tu cuerpo Es un ser especial Yo, que soy una cometa al viento Pequeñas sonrisas sonoras Si son tus ojos los que asoman Al balcón de mi corazón Yo quiero ser como el bolero Que rompe por dentro La brama del árbol Para hacer tus sombras Si te sientes rota Yo no sé de la hora De inventar un nuevo día Amado, que soy una cometa al viento Unido al hilo de tu cuerpo Besos de nubes y algodón Yo, que soy una cometa al viento Pequeñas sonrisas sonoras Si son tus ojos los que asoman Al balcón de mi corazón Al balcón de mi corazón Yo, que soy una cometa al viento Y yo, que soy una cometa al viento Que soy una cometa al viento ¡Suscríbete al canal!